Mariela deberá debutar en el circo con una exigente prueba de arnés. A Pablo Garrido e Isabel Gutiérrez, sus experimentados maestros, poco les importa que Mariela sea una celebridad. ¿Por qué no me dejen de filmar? Dale. Ya. Te juro que no doy más. ¿Qué hago? ¿Paramos? De verdad, mira, es que ahí ya no doy más. Yo no tengo que enterrar así. Ya lo sé. Pero es que no doy más. Entonces, ¿paramos en la clase? No, no parame de clase, no hagamos tanto y de a poco me van diciendo más. Yo soy el profe, ¿no? Sí, pero te juro que no doy más. No puedo hacer más. ¿Estás estudiando con tu clase? No, como quieras. Entonces, ¿liramos o paramos? Listo. No sé, como vos quieras, yo lo abro en los dos van a perder. Vamos, entonces. ¿Sabes más que me? No, no. ¿Qué estás haciendo en un show? ¿O me estás viendo en el poder de hablar? O sea, vengo con la mejor onda. Ahora, por cinco ordenadores más. Tienes que asumir que esto no es un reality. Sacar en el menor tiempo que hay la mayor cantidad de potencial que tenga ella. Me va a perder la clase ahora porque se le devuelta el culo al tiempo. Si ella está en esta parada, en el fondo, no voy a llegar a ninguna parte. No, no me voy a llegar. 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 ¿Por qué no pasaste? Bueno, te estoy diciendo que me duele, me duele la panza. Sí, duele. Y bueno, pero mañana me va exigiendo de a poco. Yo no soy gimnasta, no soy, o sea, de a poco. Está bien bien. Porque sí, tú eres una pegadura. Sí, yo sé, pero... Sí, sí, te duele siempre. O sea, me estoy haciendo algo para no decir tiñones. Bueno, pero me cortamos una clase. ¿Para qué estás cortando? No, bueno, te estoy cortando. Yo vine a entrenar y vine con la mejor onda. Y bueno, pero no parece. No parece. Dame la clase. Pero mañana, mañana... Mañana. La reflexión es buena. Yo ya reflexioné en el tiro de la clase. Yo vine hasta acá para la clase. Así que dame. Pero me acabó la clase. ¿Me cortaste la clase por...? ¿Por qué? No, la cortaste vos. Dijiste que me ibas a dar más. No me das clases. No, mañana. Ok. Chao.